Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, acá Neuro's video y hoy estamos de nuevo en Around the Clock at Bikini Bottom. Hoy vamos a ir a la escuela de manejo de la señora Puff, en el que tenemos que conseguirle logros y muertes, ok, no, una locura, mía. Bueno, jugarás como Bob Esponja en la escuela de manejo de la señora Puff, la dificultad de este nivel es, a ver, saltar está activado, ¿quieres proceder? Ok. Bob Esponja, dice, es la cuenta de que la señora Puff, da una clase los martes y tiene miedo de las vidas de sus estudiantes. Con Calamardo siendo arrastrado en este desastre, el dúo aterriza en Jiren, infeste en las tierras de las invadidas por medusas, los pisos. Los criminales clones podrán atrapar a Sponja o podrán salvar a los estudiantes. Ten cuidado cuando eres percibido, dice que un Volter no te detiene, pero un Volts muy alto te sonará y serás electrificado. Acá vamos, Calamardo y Voltsman, escuela de manejo de Oceania. Neptuno, ¿cuánto millones de Patricio puso en este...? Esas globos que se ponen en los asientos, eso es algo. ¡Yup! Mmm... Confíame Fue una hora antes de que me diera a ese globo. Ajá, de todas maneras Encontramos una manera sin Puff mirando directamente hacia nosotros. Oh my god dice la señora Puff Tú, tienes razón No podemos llegar ahí sin crear una instrucción. ¿Tienes alguna idea? Bueno, supongo que no puedo llegar en Faro ¿Podrían, no sé cubrir pantalones? ¡Gran idea, Calamardo! Ahora pienso que la señora Puff dejó sus llaves dentro del Puff Creo que olvidé el que bot de móvil manejamos hoy. Bueno, será mejor que lo encuentres. No quiero estar no quiero ser atrapado con mis pantalones ¿Sabes si vestirá pantalones? Cierto, me buscaré por el Puff, no sé qué es Te encontraré en el Faro en la entrada del Faro cuando lo encuentre, ¿ok? Ten diversión con eso Deberías ver si hay más Ghosts, si están rindiendo antes de... como un tonto, no sé No, una medusa No, una medusa Un tipo saliendo No 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 Bueno, y ya no podrás salvar a un estudiante Buscar ese en el Puff en uno de los últimos Wey, esta es la cosa rara, ¿no? Se me ve con la luz de Ambundi No, no Oh, oh Es... es Verdi es Verdi el oso No No, de nuevo me refiero a... Pero... Bueno, bueno, parece que tienes como... Me tienes a mí como tu director de viaje ¿No me mata? Voy a... Llevarte... Te pondré en forma antes de que pienses... Tocar un bote móvil, Esponja Fue acá, Medus Estoy hablando con Perry Rosa Di toda esa cosa Ya estoy viendo y sabes Lo que tú podrías... Matar a alguien Vas a correr este camino conmigo Si ganas, tú tienes... Una... Una medallión de honor temporal Si yo gano... Te haré... Tu harás... Cien... Planches ¿Me hago claro? Si... Jaja Manning... No sé qué es... Ok, bailemos chicos Ok, se viene... La misión de la moneda Epico, escuchen esa música Vamos a convertir el oso Segura... просто... Después... Capirenta... Fat, Ho... You cannot beat me, I am the fastest runner in the sea Stop running, stop it, you can't beat me I'm pretty sure everything I've run so many miles Without stopping, stop Hey Barry, stop it, stop it Stop, stop running Stop running, stop it, stop running That's it I've already won the reloj Nooo No, he died Well, we have the token Okay, now I'm not going to kill you Hey, she saw me No, 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 no Bueno, y ya no conseguimos errores en muertes No tenemos que repetir lo de Barry, ¿no? No Ok, acá Evita Evita La luz del faro A no ser que quiera disurbar Que facelar Ah Un sensitive high Ah Una horda sensitiva No se Y cual es la luz del faro Ah, el faro gira Pero como me colchó La luz del faro El faro gira Acá, ¿no? Ah Listo. Uy no. Acá está, acá está. Eso es difícil, eso es muy difícil lo del faro. No encontraste nada. El faro viene, te puede ser pasada. Y... Uy. Ok, se fue. Vamos. Uff. Por fin. No, la señora Puff. Un Huckleball esponja. Pon el cojín ese en la... ...en la... ...silla de la señora Puff. No hay. Ok. Ese es uno abajo. Tú y nosotros deberían... ...hacer un festín para el Lord Supremo. Ahora donde está cerca la mar. Oh no. Otros? Oh no, eso significa que los estudiantes están acá. Necesito rescatarlos antes de que me vayan. ¿Por qué? Uy no. No. Va a matar, ¿no? No puedes rescatar los estudiantes si encuentras la llave del conductor. Bueno, muchas gracias por la pesta. Tendisela. 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 Ok, ok, ok. Qué fue eso. Bueningo. Esas eran las... ...las cosas raras, ¿no? Sí, ya me encontré cerca del lobbio. ¿Dónde estás? Allá, acá está Está por el otro lado Ya tengo un plan Me esconderé de nuevo Voy a centrar Me escorpo muy cerca Yo creo que no está en esa cosa rara No, acá está Oh, eso es genial No, acá aparece Ahí estás, Spongebob Ahí estás Vamos a ver si... Por favor, que no está acá Ah, ya, que bien Ok, abrí la puerta No, es fucker, es fucker No, es fucker, es fucker Por fin Por fin Por fin Ok Vamos Sígame Estoy aquí para ayudar ¿Y por qué no lo sacas a los tres de una? Ya Sí se puede, pero... Tienes que tener demasiada paciencia No Quédate fuera del camino mientras todo esto termina Entra por favor No me digas que no vas a entrar No Creo que no va a entrar Ok, ahora que no está acá Ok, ahora que no está acá No Como que... Deberían haber checkpites, ¿no? Ok, dentro No No Hace un descanso antes de que los llenes. Ven fuerte. Ok, solo falta uno. Ojalá entre porque salen más fácil las cosas. La escucha cerca. Oh my god. ¿Está olfateando? Ay no, no puedo creer. Se va a regresar. Alguien está en una detención permanente si no salen de escondidas. Ok, de estos deberían ser todos ustedes. Vamos. Ok, espera, espera. Hay que esperar, ¿ok? No te preocupes, pescado verde te llevaremos. Esperemos, ¿o qué? ¿Podrías ocultarte? No. Ok, bueno. Escucha. Por acá, por acá. Ahí está. Ok, se fue. No sé cómo lees. No sé cómo lees. No, la espátula dorada. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tengo que volver por la espátula dorada, lo siento gente. Tal vez el video dure más, pero tengo que ir por la espátula dorada. ¿Qué? Gente. Solo nos falta un ascendente de nuevo. No puedo. Dos horas y media grabando. No puedo arriesgarme Tengo un nuevo enorme Tal vez esto que entra por esa puerta El Overlord pesa para un nuevo morro Ok Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Por favor, por favor. Se fue, 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 no me lo puedo creer. Por fin. Oh, por favor. Oh, por favor. Ahora dime que se se guardó la espátula dorada. Y que no, porque morir no se va a guardar. Dicen barnacles, sucios barnacles, se fueron. Si esos delincuentes vuelven, estaré atrapado. Acá viene épico. Épico. Dime que se guardó. Sí. Nunca más en mi vida me voy a volver a pasar este nivel. Nunca más en toda mi vida. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. No me voy a dejar solo que si viene que seguimos subiendo el round de clócalo, click en el botón. Creo que voy a descansar un tiempo de esto. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!